A continuación escucharemos la exposición sobre prevención y manejo de enfermedades de la piel en niños con la doctora Judith Minaya, graduada de la Universidad Iberoamericana UNIVE como doctora en medicina, realizó la especialidad de dermatología en el Hospital Santa Casa da Misericordia en Río de Janeiro, Brasil, y tiene más de 25 años en este ejercicio y ha participado en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales y actualmente es gerente de dermatología del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza. Con este fuerte aplauso recibimos a la doctora Minaya. Buenos días a todos, quiero dar las gracias a todos por su presencia, además de todo quiero agradecer a mi hermano el doctor Güemes por la invitación que me hizo de presentar este tema tan lindo que es de piel. Vamos a hablar, prevención y manejo de enfermedades de piel en niños. Más que nada vamos a hablar del órgano de la piel, porque cada especialidad, dependiendo de las patologías que vamos viendo en la piel, se van a ir inclinando a su especialista. La piel es el órgano más grande y uno de los más importantes del cuerpo humano. Tiene una superficie de 1.6 a 1.9 metros cuadrados y en el recién nacido, la extensión es el triple respecto al peso corporal. Su peso total aproximado es de unos 4 kilos y su grosor es de 0.1 milímetro más delgada en la región periorbitaria y en palmas y plantas de 1 a 5 milímetros. Sus funciones son imprescindibles para la supervivencia de los seres humanos. Nos protege. Es una barrera contra agentes externos, sustancias químicas de gallinas y protege contra lesiones mecánicas. Protege de las pérdidas innecesarias de líquidos, gracias a esa película superficial que es el manto lipídico. Dentro, también es termorreguladora, contribuye a mantener la temperatura estable, es un órgano excretor del contenido químico del sudor y también desechos como el ácido úrico, urea y amoníaco. Función endócrina, a través de la luz ultravioleta, actúa sobre las moléculas de 7-dihidrocolesterol en células de la piel y se convierte en colecalciferol y llega a través del torrente sanguíneo a riñón e hígado convirtiéndose en vitamina D. La cual hoy en día, los niveles están apareciendo muy bajitos, se piensa que puede ser porque quizás los métodos que utilizan el laboratorio deberían de cambiar y la gran radiación que hay a través de las computadoras y nuevos instrumentos electrónicos. La vitamina D, para tenerla a nivel normal en la piel, es solamente exponernos de 10 a 15 minutos, ya sea en la mano, en la cara, hasta en los pies. Tiene función de sensibilidad, presenta receptores sensitivos somáticos, depresión, tacto, temperatura, dolor y vibración. En la inmunidad, que ya ha sido espléndidamente expuesto por nuestro doctor Torres, tiene la primera barrera de defensa, que es la célula de Langenhans, que son las células especializadas que fijan y destruyen microorganismos patógenos, colaboran con las células T para desarrollar reacciones inmunológicas y son la primera barrera de defensa en el organismo de la piel. Con relación a la prevención, tenemos que decir, cuidar a la madre en el embarazo es cuidar al bebé. La piel evoluciona desde el nacimiento y por esta razón es necesario distinguir diversas etapas según la edad y conocer las características propias y conocer las características propias de cada una, lo que determinará cómo cuidarla. En el recién nacido y el lactante, tienen menor grosor en la piel, lo que la hace más vulnerable y permeable. Tienen alterada la actividad sebácea, un pH cutáneo aumentado, es decir, alcalino. Su actividad de sudoración no está totalmente desarrollada. Menor capacidad de protección al sol. No está bien desarrollado el sistema inmunitario, haciéndolo más susceptibles a infecciones y a las radiaciones ultravioletas. Su autoprotección natural no está tan desarrollada y de ahí la necesidad extrema de cuidarla. En el recién nacido, cuando el niño nace, sabemos que posee una capa llamada vermis caseosa o unto sebáceo que desaparece en el primer baño, el cual debe ser suave, breve y sin detergentes. El lanugo es el vello fino y suave que recubre el cuerpo del bebé común en prematuros y desaparece en las primeras semanas de vida. Hay una descamación superficial vista en el recién nacido durante las primeras 24 a 48 horas de vida. A veces puede extenderse limitándose a manos y pie hasta el sexto y décimo mes. La piel frágil de los recién nacidos y lactantes tiene una mayor permeabilidad debido a que los desmosomas que son los responsables de la unión intercelular entre los queratinocitos de toda la epidermis y al no tener un desarrollo completo, hace que los productos que se apliquen se puedan absorber con mayor facilidad y penetrar a la piel y el niño se facilita así la toxicidad sistémica. Es preferible que sean usados jabones líquidos o en barra de pH neutro que no altera el pH de la piel. Se recomienda solo si es necesario como antiséptico la clorexidina al 0.25%. El uso de molientes, que es agua en aceite, es el cuidado sistemático de la piel del prematuro y recién nacido a término, presentando una mejoría de su apariencia y se centra en mantener la barrera celular epidérmica conservando el agua en su interior, tomando en cuenta que sean productos no perfumados, sin colorantes, no conservantes y una excelente elección es la vaselina sólida o líquida. Dentro de las lesiones comunes que vemos en el recién nacido está el milion o milia que son pápulas perladas o amarillentas de 1 a 2 milímetros que se resuelven espontáneamente en el primer mes de vida. Son sencillamente acúmulos de queratina. La miliaria, que es la acumulación de sudor en los conductos secrinos inmaduros u obstruidos, no hay inflamación y pueden ser de dos tipos, rubra o cristalina, cuando se produce exceso de calor. Los nódulos de bone, que se encuentran en la mucosa bucal, lingual o periferia del paladar, se recomienda masajear suave y observar y clínica e histopatológicamente son homólogos a los milion. La necrosis grasa, que muchas veces asusta mucho a las madres, es una lesión del tejido adiposo que se desarrolla en las primeras semanas de vida y regresa espontáneamente y su causa es desconocida. El acnemio natal se debe a cambios hormonales después del parto y se ve en el 20% de los bebés. Cura en pocas semanas. No influye ni en la nutrición ni el cuidado que se le dé al bebé. La acropustulosis del lactante son pápulas eritematosas que evolucionan a vesículas y pústulas. Aparecen en palmas y plantas, duran de 7 a 14 días espontáneamente y tienen recurrencias posteriores. Pero esa recurrencia puede ocurrir en el primer año de vida y se necesitan diagnósticos diferenciales con la escabiosis. El eritema tóxico del recién nacido, que es una erupción benigna, autolimitada, asintomática, rara en prematuros, afecta tronco, cara y cuello, respetando las palmas y plantas y mejora espontáneamente entre 7 y 10 días y se han descrito recurrencias. No requiere tratamiento. Algunos autores dicen que se trata de una respuesta de hipersensibilidad a sustancias químicas o microbiológicas y otros dicen que no es ni tóxico ni alérgico, sino que se produce al cortar el cordón umbilical e interrumpir el paso de hormonas. Y este descenso brusco de hormonas hace que las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel se inflamen. Ya al final del primer año de vida del niño, la piel ha madurado, se estabiliza el pH y el estrato cordio, que es la camada más superficial, estabiliza la hidratación. Es decir, que hay una correcta función de la barrera epidérmica. En el niño, el tejido subcutáneo disminuye, el aspecto del niño se hace más alargado y la capacidad de regeneración de la piel del niño es superior a la del adulto. Hay condiciones que afectan la piel de los niños que pueden ser de diferentes orígenes. Tenemos ambiental, infecciones, alimentos, alergia, genéticos y psicológicos. Dentro de los procesos infecciosos más vistos en consulta son las verrugas víricas, la escabiosis, el impétigo contagioso, el estreptococo del grupo A y estafilococo aureos y las pediculosis. Los agentes infecciosos, virales o bacterianos originan erupciones cutáneas, eritematosas, vesículo ampollares de aparición repentina que se acompañan de fiebre y malestar general. En este grupo están todas las enfermedades exantemáticas que acompañan al niño en este tiempo. La escabiosis o sarna son lesiones vesiculares pequeñas con prurito intenso, a veces dolorosos y especialmente durante la noche porque el ácaro que produce la escabiosis de noche se mueve debajo de la piel y sus alas producen esa irritación y esa picor. Se ven principalmente en las manos y plantas de los pies y entre los dedos y alrededor del ombligo. El impétigo afecta cualquier área del cuerpo, incluso el área genital en niños, pero principalmente se ve alrededor de orificios, entiéndase, nariz, boca y ojos. Las pediculosis, que son los famosos piojos, producen erupción eritematosa pruriginosa y puede confundirse con eczemas, pero al examinar vemos en el cuero cabelludo lo característico que son los huevos y las liendres. Las micosis. En los niños pequeños, debido al pliegue que conservan la humedad, se infectan frecuentemente por los hongos de tipo levaduriformes, como la cándida. Y en los mayores tenemos los tricófitos. Así tenemos la tiña corporal, tiña cápites, etc. Prevenir. Lo primero es cuidar a la madre en el embarazo. Recordar siempre que en recién nacidos, menos es más. Que sean baños cortos con agua templada, usar jabones o geles de un pH neutro, sin detergentes, sin perfumes. Que las emulsiones hidratantes no tengan conservantes ni perfumes. Y usar ropas frescas y ligeras, no colocar zapatos en niños menores de seis meses, mantener las uñas limpias, cambiar las veces que sea necesario el pañal y mantener el área seca, limpia y fresca para evitar infecciones por cándida, el uso adecuado de protectores solares, preferiblemente después de los tres años de vida. Exclusivamente usar protectores solares físicos en niños menores de tres años. Eso significa ponerle pastas. Hay protectores solares que son a base de pasta, que producen un bloqueo total. También se pueden utilizar ropas que cubran al niño y lo protejan de las radiaciones solares. Porque muchas veces los protectores solares, cuando tienen una piel así, todavía no bien desarrollada, se absorben y pueden producir toxicidad en el niño. Chequeo periódico con el pediatra. Recordar que en pediatría el mejor medicamento es el que no se prescribe. Eso mismo se aplica a la vía tópica, alimentación adecuada, procurar ante todo el bienestar del niño y sobre todo esto que lo he visto en pediatría. Hay que educar a los padres, guiándolos del sentido común y buen juicio. Ya estamos en la piel del adolescente. En esta etapa de transición que se caracteriza por una serie de cambios físicos que influirán hasta el completo desarrollo del organismo. Hay estimulación de las glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El uso de antiperspirantes y desodorantes ayuda al control de la transpiración y bromohidrosis. Y también en casos excesivos podemos utilizar la toxina botulínica en el área de las axilas. El exceso de producción de sebo puede retener restos de partículas que obstruyen los poros originando los comedones abiertos y cerrados. Es importante diferenciar un cutis graso o seborrea juvenil de un cuadro verdadero de acné, ya que se necesitan tratamientos diferentes. Dependiendo del grado de acné, se tratará con limpiezas queratolíticos suaves, retinoides tópicos menores como el adapaleno y mayores como la isotretinoína, sabiendo que la lesión elemental del acné son los comedones abiertos y cerrados. Demodicosis es un término que se aplica a enfermedades causadas por ácaros del género demódex, que puede ser foliculorum o brevis. Son comensales en el aparato pilosebáceo de las áreas con mayor cantidad de sebo, que son la cara y tronco superior. El foliculorum es más encontrado en el infundíbulo folicular y el brevis en los conductos sebáceos y en las grándulas de meibonio. El área, el ácaro, es semi-transparente, alargado, con cabeza y patas. La forma clínica en que se presenta es rosácea pápulo-pustular, foliculitis pápulo-pustular, dermatitis perioral, blefaritis, nuevas variantes clínicas es las lesiones en el lóbulo de la oreja y el tratamiento es benzoato de bencilo al 10%, metronidazol al 0.75% y la ivermectina al 1% en crema. Esta es la forma en que se ve el demódex. Es alargado, transparente, tiene cabeza y esas paticas. Es saprófito, pero cuando se exacerba, cuando hay una gran producción de sebo, aparecen estas lesiones en el borde del párpado, que son las llamadas blefaritis, y en el área de la nariz, también en otras partes, en las mejillas, pueden aparecer y si no se tratan, pueden desarrollar una rinofima. La prevención en esta etapa es la higiene corporal, lavar la cara dos veces al día, utilizar jabones adecuados, el uso adecuado de protector solar, mantener las uñas limpias, utilizar ropas frescas, alimentación adecuada y sana, hacer ejercicios, tener círculos de amigos adecuados a su edad y con intereses comunes, ambiente familiar adecuado, educación, visitas al médico, y procurar, ante todo, un desarrollo integral del adolescente en búsqueda de un equilibrio emocional, físico e intelectual. Como están tan de moda los tatuajes en los adolescentes, he querido decir algo, comentar algo. Estudios han revelado que el 67% de los jóvenes tatuados presentan algún efecto adverso, infecciones bacterianas, infecciones virales, la más común son verrugas víricas y herpes, reacciones alérgicas a la tinta del colorante y sensibilización cruzada a los colorantes textiles. Las tintas utilizadas actualmente no han sido revisadas desde el punto de vista toxicológico para ser utilizadas bajo la piel humana. Los pigmentos fueron creados inicialmente para el uso industrial y no para ser aplicados a las personas. El rojo es el tinte que más alergias provoca y sus componentes, como el óxido de hierro y los pigmentos de madera de sándalo, pueden provocar alergias severas. Los tatuajes deben evitarse en áreas de la piel que tengan lunares o alteraciones de la pigmentación. A las personas también con patologías autoinmunes no deben usarlo. En vitíligo, el tatuaje en el borde de una lesión puede desencadenar su extensión. En urticarias crónicas o demográficas, patologías sanguíneas, diabéticos o inmunocomprometidos, pacientes con antecedentes de cicatrices queloides también deben evitarse. Ya por último, quiero que vean lo hermosa que es nuestra bandera. Que Dios bendiga a República Dominicana y el Hospital Hugo Mendoza. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias doctora Minaya. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento. Bien, voy a solicitar por favor la presencia en el escenario de la doctora, su directora médica, la doctora Jacqueline Carrasco, y también de nuestro gerente de enseñanza, el doctor Gonzalo Güemes, para por favor entregar el certificado de participación a nuestro expositor, también el doctor Torres. Así que por favor que nos acompañen en el escenario. Por favor, colóquense en el centro del escenario. Uno, dos. Muchísimas gracias. Gracias.